Muy buenas tardes. El pasado viernes 2 de septiembre se llevó a cabo la instalación del Consejo de Estudiantes número 55 del Colegio de la Salle. Aquí tenemos a la presidenta de la clase 2017, Carla Hernández, que nos va a hablar sobre sus planes este año. ¿Has participado antes en el Consejo de Estudiantes? Sí. Llevo cuatro años participando del Consejo de Estudiantes. Entre ellos fue séptimo, décimo, once y ahora cuarto año. ¿Y cómo decías? Realmente me encanta. El Colegio de la Salle para mí es un lugar donde yo me siento como familia. Mi clase es una clase realmente bien especial, bien única. Y participar del Consejo de Estudiantes me hace ayudar al colegio y poner mi granito de arena en lo que es el servicio. ¿Y este año por eso tus metas como presidenta? Mis metas como presidenta este año son realmente... Creo que cada clase su meta es ser unida. Y este es nuestro último año. Es el año más especial para cada uno de nosotras. Para mantener esa unión y esa fortaleza que Dios nos tiene que dar. Y siempre con la mano de Dios ayudarnos. Y realmente las actividades que tenemos programadas son actividades nuevas que quisiéramos que los demás seniors adquirieran a sus planes de trabajo. Tal es como un desfile que tenemos para Navidad. Tenemos también bolera, tenemos pulmobina, tenemos vapesol. Y tenemos varias cositas que la clase Cine estará ofreciendo a los que es estudiante al Colegio de la Salle. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti María. Aquí fue María Martínez para el Colegio de la Salle.